Dándole la gracia primeramente a Dios, ¿verdad? Porque es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Para estar en este lugar. Y después de él, pues son los medios y los derechos humanos que están ayudándole, necesitados, ¿verdad? Bueno, yo, mi propósito es estar aquí porque quiero poner el caso de mi hijo, Harold Torres Velázquez, que fue detenido el lunes por la mañana en la finca La Pelota. Onde fueron también detenidos cinco compañeros. Bueno, el caso de mi hijo, ¿verdad? Yo no sé cuál sea porque mi hijo es un hijo decente, formal, trabajador, no tiene ningún vicio, ninguna vaguerilla, nunca ha estado en vagancia. Él se dedica a su trabajo, sale a las seis de la mañana, regresa a las seis de la tarde a su trabajo. ¿Cuál es mi sustento de mí? El que me da de comer, mantiene a su hija, a su señora. Él está en ese lugar porque ahí está su esposa, su niña, ¿verdad? Pero él no tiene nada que ver con los que dice la gente. Entonces, mi opinión es que mi hijo me lo den, porque yo dependo de mi hijo. Yo tengo una enfermedad, cual la voy a mostrar, que los medios puedan ver mi enfermedad que yo tengo. ¿Verdad? Este es una enfermedad incurable. Solo Dios con su poder es el que me puede curar. Y es lo que yo dependo de él, porque de su salario de él, depende de mi medicamento. La picazón, porque esto conforme me pica, me va avanzando. Y no sé hasta dónde Dios me va a dar la fuerza y la vida. Entonces, yo quiero ayuda para que mi hijo salga libre, porque el único sustento que yo tengo. Tengo a mi esposo, pero mi esposo no trabaja tan bien, porque él es descapacitado, tiene ácido búrico, tiene actriz, es hipertenso, padece el corazón. Y él está en cama porque él no puede caminar, porque él tiene desarmado todos los huesos. Para mí yo padeco del ácido búrico, me pueden ver mi codos inflamados, porque yo también padeco del ácido búrico. Entonces, yo dependo de mi hijo. Mi hijo no es ningún vago. Aquí pueden ver su carta, la 5T, zona franca, donde él trabaja, donde dice la carta que él tiene de elaborar desde 2015. Él es trabajador activo de esa empresa. Aquí pueden ver su carta, donde él vive la constancia, donde el recurso humano la extiende para que la gente y los medios, miren que mi hijo no es ningún vago, no es vago, no es de la calle, no es de encuentre. Entonces, aquí está esta carta. También tenemos otra, de donde trabajó anteriormente, de Poya Estrella, donde su conducta también es muy buena, donde también el recurso humano ha recomendado que mi hijo es un buen trabajador, no tiene ningún vicio, no es ningún vago, él no ha dado ninguna protesta, porque nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos de nuestro sudor de nuestra frente. También tenemos los vecinos, que lo han apoyado con sus firmas, donde tengo más de 500 firmas, que hemos recogido de los barrios, donde miran que mis hijos y los otros demás muchachos no son ninguno vago. También tenemos que él es juventud de la sandinista, es el sandinista que tiene su carne militante. No lo sé por qué el gobierno está haciendo tantas cosas, ¿verdad? A su misma gente. ¿Cuál es la paz que quiere el comandante Daniel Ortega? A la comandante Rosario Murillo, que se ponga la mano en su conciencia, porque ella es una madre también, una madre cual yo estoy aquí ahorita, destrochada mi corazón, ya tengo tres días sin dormir, yo no duermo, yo no como. ¿Por qué? Porque en la cabeza me pasan tantas cosas y yo no sé qué estará pasando con mi hijo. Yo quiero información de mi hijo. Aquí pueden ver cuántas firmas hemos recogido de la comunidad, donde la comunidad está de acuerdo que estos jóvenes no son ningún vago. Aquí pueden ver la foto de mi hijo, el cual ha sido arrestado injustamente, es que está con su niña, mi muchachito. Él está siendo torturado, porque yo sé que los que llegan ahí los torturan, pero él no tiene nada que ver de lo que dice la gente. Aquí están los otros muchachos también, los cuales han sido también arrestados, su papa y su hijo. Este niño es un niño menor de edad de seis años, cual también es trabajador de una iglesia cristiana. Él trabaja para Cristo, no tiene ningún vicio. Aquí podemos ver el papá de él, que él también depende de su leñita, que él raja para vender para su comida. También tenemos este, porque es mi hijo también, el que está en la foto pequeña, el que tenemos ahí en la foto grande. Ahí está mi hijo, el que yo quiero una libertad para él, porque yo no quiero que esté ahí pagando cosas que no ha hecho, cosas que él no tiene que ver. Él es militante del frente. Por eso yo le hago un llamado al presidente Daniel Ortega, con la compañera Rodríguez Murillo, que si ya no es madre, que si ya no le volvieron sus hijos cuando ya los parió. Porque a mí me duele mi hijo que esté ahí, cuando somos militantes del frente, somos del partido. Tengo otro hijo que no está conmigo, que trabajó en las mesas electorales para el comandante. Entonces, ¿cuál es esa gente que quiere el comandante? ¿A dónde está esa gente? Así con ese paso que va, él se va a quedar sin gente. ¿Cómo pudiera yo creer ya en él si está haciéndolo injusto? Lo que no puede hacer con mi hijo, porque mi hijo es un hombre santo, es un hombre sano, no tiene ningún vicio. Él es un hombre también que cree en la palabra de Dios y sabemos que estamos al grado de la mano de Dios. Él es mi muchachito. Él tiene a su niña enferma, su niña tiene anemia, la niña está en bajo peso. Y ahora con estas cosas la niña se puede empeorar más. Yo quiero libertad para mi hijo. Yo no quiero que mi hijo esté ahí pagando cosas que él no ha hecho, cosas que no tiene que ver, cosas que ahí nadie sabe de nada. También este muchacho, este muchacho y este don, que son gente trabajadora, cuáles podemos nosotros conocer, cuánto el barrio puede dar testimonio de él. Y el barrio está de acuerdo que si es necesario que venga tú a la comunidad, pues toda la comunidad va a estar presente aquí, porque ellos conocen estos personales, estos conocen estas imágenes de mis hijos, de este señor y del hijo de él. Aquí están las firmas, todas las firmas que vamos a recoger del barrio, donde miran que son buenos gente, buenos trabajadores, que no son ningún vago, que no han dependido de ningún tanque, de nada de eso por el estilo, y que los están acusando injustamente. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Jaro Joel Torre Velázquez. ¿Qué edad tiene? Tiene 26 años. Está con su colilla, recibe su colilla donde trabaja, en su zona franca, que se llama Cinco Tectexil, de la zona franca de Tipitapa, carretera Masaya. Señora, ¿de dónde se lo llevaron a él? A él se lo llevaron de la hacienda La Pelota, carretera Tipitapa, Masaya, donde él habita con su esposa y su niña, que está en los terrenos de su suegra. ¿Cómo está haciendo ahorita para sanitar los problemas de su enfermedad y medicamentos? Pues, aquí se me paró mi medicamento, porque él es el único que me lo compra, y me lo compra semanal, ya esta semana ya no agarro pago, porque ya está ahí metido. Yo no sé cómo voy a hacer eso, depende del guío, ¿verdad? Y de los que me quieran ayudar. No sé cómo voy a hacer para mi medicamento, pero yo sin ese medicamento, yo no puedo ir, porque cada día más me pica, y cada día me va avanzando, y ya pudieron ver que lo han infectado. ¿Por qué? Porque yo no me he aplicado el medicamento que me tocaba, porque ya se me terminó. Cuando él me lo compra todos los viernes, que agarra pago y me compra este medicamento, ahí pueden ver dónde está infectado. Y como no me he puesto el medicamento, se me anda infectando, porque él ya se me terminó, y ya no tengo cómo comprarlo. ¿Y cómo se llama el medicamento? Esto se llama queloide, en la sangre. Entonces me cura, porque ya me miró el cirujano plástico, y dice que no tengo solamente el poder de Dios, en que estamos confiando ahorita, estamos confiando que mi hijo va a salir libre de ahí. Bueno, ella, mi hija. Sí, es mi hijo, pero también quiere poner, quiere poner pública también. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... ¿Y su nombre es su familia? Mi nombre es Zaira Vanessa Torre Velasque. Yo vengo a pedir justicia por mi hermano. Mi hermano se llama Harold Joel Torre Velasque. Él es un joven trabajador, honesto, de buena costumbre. Todo el barrio lo conoce. Siempre ha sido trabajador. Tiene su niña, su esposa, y mi mamá que depende de él. Yo le pido al comandante Daniel Ortega, la primera dama, Rosario Murillo, que se ponga la mano en el corazón y mire ella que... Mi hermano nunca anduvo metido en eso de los tranques. Todo ese tiempo mi hermano pasó trabajando. Nunca... Si salían, pero porque la gente los sacaba. Él nunca anduvo participando en esos tranques. Yo les pido a ellos que me ayuden, que a los investigadores que lleven el caso, que investiguen bien el motivo, que por qué se llevaron a mi hermano. Porque mi hermano no tiene nada que ver en eso. Yo les pido a ellos que me ayuden en esa parte. También a tanto los otros jóvenes que se llevaron. Fernando García, él es un menor de edad, tiene 16 años y no dan razón de él. Tanto como de José Armel, Gil Quintella. Son personas trabajadoras. El muchacho estudia porque está estudiando el cuarto año. Y no es justo que él pierda otro año porque esté encerrado, pues. Y no dan noticia de él. Es solo que nosotros pedimos que lo den explicaciones, el motivo, que por qué se llevaron a los muchachos. Ellos no tienen nada que ver en esos tranques. Porque siempre han sido trabajadores. Tanto mi hermano trabaja en Cinco Tech, el otro señor trabaja con su leñita, con su yerno. Y el muchacho que trabaja pastoreando las vaquitas también, antes de irse al colegio. Su niña está enferma. Su compañera, ella no haya donde el dinero para estarse moviendo. Ellas porque ahí tienen que estarle ayudando, pasándole su comidita. Y los cobres no tienen donde echar mano para moverse. Mi niña, la niña está bien flaquita. La niña quedó, está psicoseada con eso, porque la niña no duerme en las noches que está dormida. Ella está preguntando por su papá, qué o dónde está. Entonces la niña está traumada, mejor dicho. Y la otra, todos los niños que estaban ahí. No es justo eso que se llevaron a mi hermano, a las otras gentes. Desde 3 de la mañana a 3 de la tarde que se lo llevaron en el solazo, mi pobre hermano, golpeado porque iba golpeado. Llevaba su carita chollada. El otro muchacho, Fernando, menor de edad, iba golpeado. Llevaba su carita toda chismada. Descalzo me lo tuvieron en el solazo, sin dármeles comida, agua. Y eso no es justo para ellos, ni para sus familiares, porque nosotros estamos sufriendo así como ellos estarán sufriendo ahí donde están. Yo les pido que a los señores del gobierno que pongan mano en el asunto, que viren ellos, porque mi hermano ni los muchachos tienen nada que ver en eso. Porque mi madre no ha dormido, no ha tenido una noche de paz desde que se lo llevaron. Todo ahí sucio, revolcado, porque todos lo revolcaron la gente. Los golpearon, unas policías se les pasaron por los pies de ellos, iban descalzos, los machucaron, iban bien golpeados los muchachos. Eso es lo que yo les pido al señor Daniel Ortega y a la primera dama. Que ellos miren a los investigadores que están llevando el caso, que investiguen bien, porque ellos nada tienen que ver. Mi hermano, si no se presenta a su trabajo, lo van a poner a abandono de tramo, ¿verdad? Porque mi madre es enferma, mi padre no puede trabajar, no puede darles el alimento a mi madre ni a nadie, sino que solo mi madre depende de mi hermano. Yo, gracias a Dios, soy Angélica María Telles, ¿verdad? Y yo digo que por qué, por qué digo yo, la autoridad tiene autoridad, trata de hacer, de humillar a las personas inocentes, ¿verdad? Porque en verdad ellos son inocentes. Como ven aquí a mi hijo, ¿verdad? Él no tiene cara de vago, de nada, ¿verdad? Es mi hijo y él no tenía necesidad de que, ¿por qué la autoridad me la hizo tanta grosería a mi hijo? Viendo a su niño de dos años, como lloraba, al mirar cómo me golpeaban a mi hijo. Yo le pido a doña Chayo, ¿verdad? A doña Rosario, a don Daniel, ¿verdad? Que mi hijo no anduvo, como dicen en Neuquitana, que ni nada, mire, aquí tengo mi carnet de los andinistas y lo presento aquí donde sea, ¿verdad? Pero hoy día diciendo así, ¿cómo podríamos hacer? Porque, ¿verdad? Eso no es justo lo que está haciendo la autoridad, ¿verdad? La policía. Hoy día digo yo que lo que están haciendo, los mal están libres y los inocentes están encerrados pagando cosas que no deben. Porque mi chaval lo es honrado, a pesar, ¿verdad? Que yo soy madre y padre para ellos, porque el papá de él a mí me dejó de hace mucho tiempo de embarazo del niño y yo lo saqué adelante a mi hijo. Y él, su suegro, es el muchacho, ¿verdad? José Armén. Y Fernando, el mayor, el menor que está ahí, que es estudiante, ¿verdad? Es Fernando, cuñado de él, porque viene a su hermana, ¿verdad? Son unos muchachos muy inocentes. Ellos viven en una finquita humilde, ¿verdad? Que es donde pasa toda la gente ahí, que los ven, se pueden ir a ver su casa conmigo. No es una casa, como dicen ellos, como pusieron, ¿verdad? Es una casa humilde. Ellos rajan leña, porque mire, como está la situación, ahorita no hay trabajo en ningún lado. Mi hijo, por lo menos, no tiene papeles como defenderse. Y entonces no tiene su cédula, ¿verdad? Pero él, a pesar de todo, ¿verdad? La honradela que vale primero. Mi hijo raja leña para sobrevivir con su mujer. Su mujer de él trabajaba en Managua. Y de ahí a esa gente le puso una embocada. Y me dijo, sí, eso estoy yo como madre, ¿verdad? A mí me duele lo que está pasando, ¿verdad? Como dicen, yo no soy nadie. Yo soy sandinita. ¿Y por qué Daniela Rosario no puede mandar a investigar esto? Que no estén golpeando a nuestros hijos, que son inocentes ellos. Ellos son inocentes. No tienen por qué la autoridad, como agarró a estas criaturas, ¿verdad? Porque esa es una criatura inocentemente. Porque ellos estaban dormidos a las 3 de la mañana cuando les cayeron más de 30 camionetas. Les cayeron a golpearlos a ellos. Como que se secreteaban ahí. A mi nuera le quitaron una cédula. No se la dieron tampoco. Ellos se la quitaron una cédula. Todo le robaron. Todo, todo le robaron. Esto por hoy, pues, esto es todo lo que yo tengo que hablar. Porque se haga noticia con mi niño. ¿Helkin qué? Helkin Ariel Tellez Sequeira. 18 años. ¿Helkin? Helkin Ariel. Y yo soy madre y padre para ellos. Por eso yo me presento aquí sola, porque él no tiene un padre. Él, solo su madre, que soy yo. ¿Cuántos años? ¿Y usted suena su hijo? ¿Nombre? ¿Mi nombre? ¿No, el nombre no su hijo? 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 ¿Cuánto? ¿Helkin Ariel? Ok, van a cambiar esto en su hora de asiento? ¿Usted tiene que decir? 18 años tiene mi hijo. Cambie de asiento ahora con la señora. ¿Madre de usted es? Sí, mi hijo, Jarujuel Torrebelá. ¿Su nombre? Yo, Petrona Rubríguez. Petrona, ¿qué es lo que tiene que denunciar? Mire, yo solo quiero publicar la foto de mi esmuera, esmuera, porque él se había separado ya de mi esmuera, pero ella tiene una niña hace como 6 años. Y ya tiene dos meses que la detuvieron en mi casa, y no sé nada de ella, de que la acusan ni nada. Y ahí no han salido, ahí está ella. ¿Ella es la compañera? Sí, ella es esposa de él. ¿Cómo se llama ella? Se llama Heidi Raquel Hurtado González. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que se la llevó ahí de la casa? Sí, de mi casa. Y allá pues era otra de mi hijo, de mi esposo de ella, porque él estaba separado de ella, pero ella estaba en mi casa porque tiene una hija, y trabajaba, ella vendiendo con productos ahí de la Evo. Cuando ella llega de cobrar, estaban ahí y se la llevaron. Cinco paramilitares y un vestido de civil. Y le dije yo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos a investigarlo. Le la jalaron, le quitaron el celular y se la llevaron. Y no sabemos nada de ella. ¿No ha sido acusada? Sí, no ha sido acusada. Porque la mamá, yo le pregunto, ahí se queda un monitor. ¿Cómo pueden hacer nada? No han hecho nada. Heidi Raquel. Heidi Raquel González Gustavo. Gustavo González, que es un don a peguín. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del doctor Pablo Juegos, especialista de la CQDH, pronunciándose a Raquel. ¿El nombre? Completo de San. Sí. José. Y aquí. ¿Son Pablo? ¿También se está? Sí. ¿Sánchez Rodríguez? No, son los micrófonos. Son los micrófonos. Son los micrófonos. Ahí, ahí, ahí. Espera que nos vamos a acercar. Bueno, nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, recibimos la denuncia de estas familias, como pueden observar, muy humildes, personas que, pues, están en la subsistencia, y lamentando hechos como estos que vulneran derechos humanos, nos llama la atención el caso de doña Heidi. Doña Heidi Raquel González Hurtado fue detenida desde el 2 de enero. Delito de doña Heidi haber sido compañera de vida de don Santo José Sánchez. Santo José, como bien lo decía su mamá, las autoridades lo perseguían por haber participado en la lucha cívica acontecida el año pasado. Eso fue suficiente para que detuvieran a las dos exparejas de ex Santos. Hace varias semanas detuvieron a una expareja que le tiene una bebé, y la estuvieron detenida casi un día entero, junto con una bebé o el bebé, y también detuvieron al papá de Santos, y lo tuvieron detenido varias horas, y con un solo objetivo, que Santos se fuera a entregar. O sea, la verdad de que acá ya no se distingue ni quién es delincuente, ni quién es autoridad, ni quién es policía, porque todos actúan de la misma manera. Autoridades policiales que actúan como verdaderos delincuentes, secuestran a las personas, y las extorsionan, porque lo que hicieron con la anterior pareja de Santos y su bebé, pues es eso, la secuestran, y le mandan el mensaje a Santos de que se entregue, o van a tener ahí detenida a su expareja. Lo mismo hicieron, reitero, con el papá de Santos, y eso es lo que está sucediendo con doña Heidi Raquel González. Su delito, decimos, fue haber sido pareja de Santos. Ya hace tres días capturaron a Santos, y más sin embargo tienen casi dos meses de tener secuestradas a ellos. Entonces, por eso decía que es lamentable, y ya no entendemos quién, y lo mismo dice la ciudadanía, quién es autoridad que debería de actuar en base a lo que manda la constitución y las leyes, y quién es el delincuente, dado que todos actúan de la misma manera. Nosotros como organización seguiremos denunciando estos hechos, condenándolos, porque son aberraciones, que trastocan, vulneran, y llegan a límites insospechables, el Estado de Derecho, pues ya pareciera que estamos en un Estado de facto. Ustedes pueden ver a estas personas, son madres, hijas, esposas, y los cabezas de familia, quienes son los que proveen, pues el alimento a los hogares, están detenidos, fueron torturados brutalmente. Algunos de los familiares narran cómo les hicieron cavar agujeros, diciéndoles que ahí los iban a ejecutar, y ahí los iban a enterrar. Hablan como santos, tengo entendido, o sea, fue tal la golpiza que no podía casi caminar, iban renqueando. Por muchas horas, lo estuvieron en un potrero, golpeándolos, jamás no poder, y las familias lógicamente, están aterradas, porque si eso le hicieron fuera, casi en frente de ellos, imagínense lo que le estarán haciendo, allá adentro, pues en la celda. Entonces, reiteramos nuestro compromiso con los ciudadanos, de seguir haciendo diligencia, pues nosotros ya elaboramos, los respectivos recursos de exhibición personal, esperemos, ya inició el trámite en el Tribunal de Apelaciones, y esperemos que las nuevas, que permitan que los jueces ejecutores, ¿verdad?, nombrados por el Tribunal de Apelaciones, les permitan ingresar en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. Esperemos que no solo sean nuevas las instalaciones, sino que sea nueva la actitud de estas autoridades, de que por fin entiendan, si no pueden seguir haciendo lo que están haciendo, no pueden seguir vulnerando la Constitución, y los derechos de los ciudadanos. Pues nosotros reiteramos nuestro apoyo a los ciudadanos, pues ya haremos uso de los instrumentos que la ley nos da, para procurar la restitución del derecho a la libertad, conculcado, pues ya haremos diligencia, para que estas autoridades también se les someta a la ley, puedan actuar como delincuentes, y deben ser tratados como tal.